Ya está, DNS me superó muertes, top 3 Muévete Por favor, DNS muera una vez más Este DNS hace las cosas más random de la historia del 5, men ¿Cómo volví a ser el skin negro? Mira, no está... ¡Me esmai! ¡Ese witness se activó, eh! ¡Me enojé! ¡Oye, te limita ese carro! ¡No, no sé si eres tonto! ¡Oh, se viene remontada, DNS había! ¡Que no va a un vestido de caída! ¡No, bro! ¡No, DNS! ¡Eres un burro! Bueno, serás mi novia ¡Pata! DNS, yo también te amo, DNS, yo también te amo Gracias, besitos, besitos, muah Yo te gusta aquí de ver Yo no soy tu bebé Pero no entiendo esa manía que tienes que alguien dice algo y es como para ti Si en vez de esto te digo, novia, vas a empezar como tú ¡Adiós! No, 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 gracias, no, no, no Novia, no, no Mira, DNS, ¿quieres tocar mi puerta? Primero, se... ¿Estás listo? ¡Ya voy a decir! Ah, yo tengo, no hay problema No, gracias, detenente Pues la vas a pagar ¿Qué pasó, compañero? La esperanza de México Buena voz, eh Otra noticia es que... ¡Un crepe! ¡Se murió! ¡Mío, trollo! ¡Esto es Spider-Man! ¡El universo mío! ¡No me veo tus pies de sombra!